Mariela, hinchada, vemos que hay hinchada ahí, ya tenés un montón de adeptas aquí en el Club de Pesca Torquí. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Surgió de que Guille un día me dijera que se inauguraba la temporada y si me animaba a venir a bailar. Y como me cobijó muchos años, mi familia tuvo casa acá y vinimos de chiquitos, me parecía buenísimo venir a participar. Además, el escenario, el marco. No, un lugar soñado para los chicos porque se sumaron nenes, familia en un marco natural espectacular como ese Club de Casi Pesca. Y bueno, la oportunidad fue muy linda. Zumba te cambia la vida, es una actividad física y de baile que te hace bailar divirtiéndote, es sano, mejoras tu actividad física, es aeróbico. Pero por sobre todas las cosas, Zumba creció mundialmente por la positividad que le da la gente. Lo baila gente de 70 años, niños de 4 años en adelante o de 2. Pero no tienen límites ni de edad ni de sexo. No, porque cada uno tiene que bailarlo a su ritmo. No importa que no sepas coordinar, no importa que digas, no, no puedo. No, todos podemos bailar. Lo importante, Zumba significa diversión, fiesta. Entonces la idea es de que se sumen a esta fiesta de divertirse. Hoy vinimos acá, éramos 4 o 5 y se terminaron sumando gente que está feticando cumpleaños, laguneras, gente grande, niños, hombres y todos. La verdad que fue muy bueno. Nosotros planteamos con Guille traer la oportunidad para el Día de los Reyes, que vienen muchos chicos. Yo hice la especialidad Kids, que es para niños de 4 a 11 años. Y sumado a que soy maestra jardinera, la idea es, le ofrecí venir a compartir con ustedes para el Día de los Reyes con niños. Para hacer este baile, que es una actividad que se hace con niños y que desarrolla lo que es actividad física, baile, diversión, juego, ecología, cuidado de la salud, del cuerpo. Y sobre todo, esta diversidad de respetar el cuerpo del otro. Que los niños se diviertan sin lastimar al otro, sin sexualidad, sino que se diviertan bailando también. Así que bueno, lo vamos a sumar para Reyes. Y no hay límite físico tampoco, ¿no? No, porque vos estás bailando, te cansás, parás, lo haces a tu ritmo y lo que podés hacer es seguir un paso tranquilo, que el cuerpo no se quede quieto. Pero lo más importante es no perder el ritmo. Yo tengo alumnas más grandes que me dicen, vos déjame a mí al final, que me divierto solita. Pero esta hora, feliz, que es lo que nosotros le decimos a la hora de Zumba, no me la quita nadie. Yo acá me olvido de mi casa, de que tengo que ir a cocinar, de que tengo que ir a hacer otras actividades, de corregir de mis hijos. Es una hora para, es para hombres, para muchos hombres yo he hecho, estructurados con varones. El otro día hice uno con un muchacho de 47 años, que se dedica a dar niños. Así que es una actividad abierta a todo el público. Y hay un Zumba Gol, que es para gente mayor, que por ahí tiene problemas de rodillas o cadera y que quiere cuidar por ahí un poco más su cuerpo. Bueno, la has pasado muy bien, la han pasado muy bien y ya hay un anticipo para Reyes. Sí, las chicas me plantearon, mañana seguimos, o sea, hoy es sábado, mañana, en el evento de mañana también voy a estar bailando en la playa. Y me pidieron para Reyes y ya confirmé que vengo para el evento de Reyes. Gracias, Manila. No, gracias a ustedes. Hasta luego.